A ver amigos, amigas y sed bienvenidos a este canal, yo soy Bolsum y hoy os voy a enseñar a cómo aterrizar tanto normalmente como de emergencia. Hay varios conocimientos que debéis de tener en cuenta para poder aterrizar, uno de ellos es que no todos los aviones aterricen igual, hay aviones que aterrizan con mayor ancho de pista, hay aviones que necesitan una menor vista, etc. Entonces debéis de jugar, debéis de adaptaros al avión que estéis manejando. Aparte, los conocimientos generales son siempre los mismos, para aterrizar tenéis que encararos contra la pista, ir a una velocidad más o menos moderada, tampoco demasiado ni muy poco, porque si es muy poca velocidad, lo que vais a hacer es que se caiga a plomo el avión y se espachurre contra el suelo. Entonces una velocidad moderada, depende del avión, dependerá también de la velocidad que debáis de entrar, entonces yo lo que os recomiendo básicamente es que entréis a 250, 200, una cosa así. Para reducir la velocidad, ¿qué podéis hacer? Pues varias cosas. Hacer giros como los que acabáis de ver, desacelerar el avión antes de entrar, disparar, disparando las ametradoras y cañones, pues como veis, va reduciendo la velocidad por el tema del retroceso, utilizar flaps y el tren de aterrizaje, si activáis primero el tren de aterrizaje y después los flaps os entran en flaps de aterrizaje, y pues bueno, simplemente tenéis que ir poco a poco cayendo, etc. Una vez estéis en la pista, pues podéis moveros de esta forma para poder, digamos que en vez de que el avión vaya en línea recta, pues vaya haciendo S y aprovechar el poco largo de la pista en caso de que sea pequeña. De esa forma, pues también debido al rociamiento y tal, pues vais a ir reduciendo velocidad. Otra cosa que debéis de tener también bastante en cuenta es que cuando vosotros estéis tomando tierra, ahora os voy a intentar acelerar sin llegar a despegar, cuando vosotros estéis tomando tierra, debéis de tener muchísimo cuidado con el movimiento del avión, ya que vosotros, por ejemplo, ahora mismo veis que esto no está en un ángulo de paralelo al suelo, sino que está un poco levantado, ¿vale? Voy a hacer así, por ejemplo, si ahora mismo yo freno, voy a intentar frenar, el avión, el movimiento natural que hace, si no lo corregís, es este. Se cae con la hélice hacia el suelo, vamos a ver qué se ve ahí, se va con la hélice al suelo y vuelca. Eso es el movimiento natural que hace el avión. Entonces, pues obviamente debéis de controlarlo con el tema del movimiento de la cola. Si no tenéis asignado una tecla para el movimiento de la cola, no os preocupéis, os haré un tutorial del completo movimiento del avión o algo así, no sé cómo lo voy a llamar, pero lo haré y no dentro de mucho, con enseñaros cómo poder asignar un control para poder mover la cola y que ese tipo de cosas no os pasen. Simplemente, pues, cuando veáis que el avión ya se empieza a hacer ese movimiento de que se va a ir hacia adelante, pues podáis corregirlo y tirar el avión hacia abajo. Y ahora, pues, simplemente nos quedaría el aterrizaje de emergencia. El aterrizaje de emergencia es lo último que debéis de hacer. Hay aviones que es muy fácil de hacer, hay aviones que son muy difíciles de hacer. Este, por ejemplo, el A6M2, la mayoría de los japoneses son muy fáciles de hacer porque no alcanzan una velocidad tan grande. Es un avión que es muy fácil de manejar, es muy ligero y tal. Entonces, es bastante fácil de hacer el aterrizaje de emergencia. El aterrizaje de emergencia normalmente se da cuando en combate, lo que sea, o porque vosotros fuisteis unos genios del universo y rompisteis el tren de aterrizaje por ir a demasiada velocidad y sin querer lo sacasteis o lo que sea, pues, básicamente no podéis aterrizar con el tren de aterrizaje porque se os rompió o por lo que sea. Entonces, lo que debéis de hacer es entrar a una velocidad aún menor intentando que el avión os caiga más o menos a plomo, pero que no sea tan bestia como para romper el avión, pero que os caiga un poco a plomo. Vamos a ver si lo podemos simular un poco. Y ahí está. Entrar simplemente con la hélice. Tenéis que ir poco a poco. Entramos con la hélice, rompemos y dejamos el avión que vaya fluyendo. Podemos disparar para mejorar la distancia, para que no recorra tanto. Y debéis de tener en cuenta una cosa. Si rompéis un ala, bueno, no pasa nada. Pero si rompéis las dos, entonces normalmente, a menos que seáis un Spacefire, no podréis reparar. Así que eso hay que tener bastante en cuenta. Intentad siempre reducir velocidad y ir a una velocidad no tan bestia como para que el avión os caiga completamente a plomo y rompa contra el suelo, pero sí que os caiga un poco a plomo y utilizar la hélice para terminar de romper esa velocidad con la que fuéseis y que la panza del avión se ocupe del resto. Y así básicamente es como se aterriza y como se aterriza de emergencia. Espero que este tutorial os haya servido de ayuda para los que empecéis con los aviones. Si tenéis alguna pregunta me lo podéis dejar en los comentarios y pues con la mayor brevedad os la responderé. Así que nada, como siempre, Dios, Patria, Rey, War Thunder, Santiago y Sierra, España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!